herramientas que tenemos disponibles para calcular el lente intraocular que se dispone a reemplazar el cristalino catarotoso en nuestros pacientes. Para hacer un breve recuento, entonces mencionaremos algunos conceptos básicos para hacer referencia a lo que vamos a ir desarrollando más adelante como son la longitud axial. Ya sabemos que la longitud axial implica, es un parámetro muy importante en la determinación de la biometría y por lo tanto del poder del lente intraocular que vamos a utilizar para reemplazar el cristalino. Los errores tan pequeños como 0.1 milímetros de distancia en este cálculo se van a traducir en errores refractivos del resultado final de 0.25 dioptrías cada uno. Entonces es muy importante que tengamos toda la certeza de que este valor, este parámetro, que es el más importante, esté correcto. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que cuando tenemos longitudes axiales de los extremos, globos oculares muy cortos o muy largos, debemos verificar que en efecto esta medida se corresponde con el vicio de refracción que tiene nuestro paciente en la historia clínica, que cuando hagamos las lecturas, bien sea por ultrasonido o con interferometría, las distancias que tomamos en cuenta para promediar la longitud axial, no tengamos una diferencia mayor al 0.33. Y por supuesto, de acuerdo con qué tipo de método estamos utilizando para cuantificar la longitud axial, debemos tener algunas observaciones, como por ejemplo, en dónde termina en este caso, en el caso de la ultrasonica, el ultrasonido, y en el caso de las interferometrías, pues dónde terminan y cómo estiman el grosor macular, sabiendo que ese debe ser el eje en el que debemos determinar la longitud. Otro parámetro también muy importante, el segundo, es la potencia corneal o las queratometrías. Un error en este cálculo de una dioptría se va a traducir en un error de el resultado reflectivo final de nuestros pacientes. Tomar en cuenta, al igual que cuando tenemos valores queratométricos por debajo de 41 dioptrías o por encima de 47, debemos verificarlos y si el paciente, si confirmamos que estos valores están así, pues debemos corroborarlos con otras herramientas, como por ejemplo la topografía corneal. Verificar y valorar las diferencias entre ambos ojos y es importante tener igualmente la fijación adecuada del paciente, ya que queremos determinar las queratometrías justo en el centro donde van a coincidir con nuestro eje visual. Importante cuando vamos a realizar topografías o determinar la potencia corneal, que si el paciente usa lentes de contacto, sea blandos o sea rígidos, debe descansar de ellos para que los valores sean mucho más confiables y conocer que la mayoría de los autorrefactos queratómetros parten del principio de Gullstra, que propone una superficie anterior de la córnea de más o menos 7.7 milímetros de radio de curvatura y la cara posterior de 6.8. Hoy sabemos que realmente los valores promedios están un poco por encima, o sea un poco más curvas de lo que se respecta y eso nos va a dar, va a influir en cuanto a la determinación de la potencia neta de la córnea, esta relación de la cara anterior y la posterior y pues sabemos que por esto es preferible que no usemos las queratometrías del autorrefracto para determinar cálculos tan importantes como lo sería el de la cirugía de catarata. Otros parámetros importantes también mencionar la amplitud de la cámara anterior, sabiendo que este parte desde el epitelio corneal hasta el plano anterior de la cápsula anterior del cristalino y que solo se puede medir en ojos fáquicos, también es importante el espesor del cristalino y este y otros parámetros como lo son el white to white, nos van a permitir llevar a cabo la inferencia o determinar, estimar de forma más certera la localización efectiva del lente, que sabemos que es ese espacio teórico entre la distancia del vértice corneal y el plano anterior donde va a reposar nuestro lente intraocular una vez que ya lo hayamos colocado en el saco capsular, por lo que si nosotros tenemos alguna deficiencia o alteración en la medición de cualquiera de los parámetros que ya he mencionado antes, pero muy probablemente vamos a estimar de forma inadecuada la posición efectiva del lente y por lo tanto vamos a tener una sorpresa refractiva. Ya dicho esto, entonces sabemos que el 42% de los errores refractivos o de las sorpresas refractivas van a deberse a que esta distancia no estuvo bien estimada, por lo que todas las fórmulas, en la medida que se han ido desarrollando, han ido realizando ajustes que permiten hacer más específico el cálculo de esta zona y por lo tanto que los resultados en el cojo operatorio sean mucho más satisfactorios. En primer lugar, determinaremos la posición efectiva del lente y pues en segundo lugar, qué poder dióptico es el que vamos a colocar en esa posición efectiva. ¿Cuál va a ser el objetivo? Teóricamente sería la hemetropía, sin embargo nosotros debemos individualizar cada caso sabiendo que no son iguales las expectativas ni de nosotros los médicos tratantes ni de todos los pacientes que se van a encontrar en nuestra vida, entonces tenemos que tomar en cuenta variables como el estilo de vida de cada paciente, si son lectores, si hacen más bien actividades al aire libre, si son por ejemplo cuál es el vicio refractivo de base, por ejemplo los miopes siempre van a preferir ver bien de cerca más que ver bien de lejos y los hipermétropes van a preferir ver bien de lejos en vez de ver bien de cerca. Si queremos dejarlos con un ajuste de miopía baja que les permite leer pero sin sacrificar una buena visión de lejos, si ya hemos operado un ojito debemos de conocer cómo está este ojo y cómo queremos nosotros que quede el segundo ojo respecto a este, si hay un astigmatismo por ejemplo, ya que dependiendo del método que queramos que vayamos a utilizar en la cirugía podemos hacer el cálculo para lentes intraoculares históricos y compensar o corregir ese astigmatismo corneal, si vamos a hacer por ejemplo una monovisión, si queremos adaptar un lente multifocal, si es el primero, segundo ojo y todas estas variables para así no solamente llevar al paciente a la hemetropía sino que tanto él como nosotros estemos satisfechos con el resultado de la intervención. Entrando entonces en tema, tenemos una clasificación histórica que todos conocemos de las fórmulas para cálculo de lentes intraoculares que inicia con las fórmulas de primera generación que ya conocemos, que sabemos hoy que no son más que históricas como su nombre lo dice. Esta es la de Fiódorov, la de Hoffer y la de Bing. Estas en principio no tenían cálculos o aportes objetivos o individuales para determinar la posición efectiva del lente, sino que era un valor constante. Todas las personas tenían una posición efectiva del lente que era igual. Sin embargo, una vez que ya con el advenimiento del ultrasonido y que podíamos determinar la longitud axial, entonces ya podemos usar este parámetro como parte de una determinación individual para cada paciente de esa posición efectiva del lente. Entonces aquí entraría la fórmula de SRKT, la de Llamas y la de Hoffer. Estas serían las de segunda generación. Y luego están las de tercera generación que fueron digamos las fórmulas de emergencia que abrieron la puerta a la extensa cantidad de fórmulas que tenemos hoy disponibles que no solamente tomaban la longitud axial para determinar la posición efectiva del lente, sino también la queratometría. Y así mismo, a medida que avanzaron los años, fueron incorporando más variables. Entonces surge otra manera, otro punto de vista para clasificar a las fórmulas. Vamos a tener las fórmulas históricas o basadas en la refracción que básicamente son las primeras y segunda generación que estimaban el cálculo del lente intracular respecto a los valores refractivos del paciente previo al acto quirúrgico o a presentar la catarata. Y están las fórmulas de regresión que complementan esta parte histórica como un análisis de los datos o de la estadística previa de los resultados que se han obtenido en las cirugías y en las adaptaciones. Están las fórmulas de emergencia que van a estar basadas en la óptica gaussiana y que aquí ya empezamos a ver la marcada motivación o la dirección de las fórmulas a determinar esta posición efectiva del lente. Entonces es cuando incorporan cada vez más y más variables. Y de aquí podemos clasificarlas, por ejemplo, de acuerdo a cuántas variables involucra cada una de ellas para llevar a su cálculo. Entonces tenemos la fórmula de Jola de Yuno, SRKT y HoferQ, que ya serían, entrarían a formar parte de la fórmula de cuarta generación, high, isladas y todas estas hasta llegar a las que involucran cinco y siete variables como son la fórmula de Barret y las Jola de Yuno. De esta manera entonces tenemos este cuadro con el que muchos estamos familiarizados, que incluye las variables que están tácitas y son opcionales para el cálculo de los lentes intraoculares, teniendo que las más populares, todas ellas son bastante populares, muchas siguen usándose, sin embargo hay cierta tendencia a esto que vemos acá en estas últimas, que es una combinación de una base de datos, que sería la parte, el aporte de la regresión de esta estadística, y un componente de inteligencia artificial, que no hace más que crear algoritmos que determinan o que buscan predecir el resultado refractivo final de nuestro paciente para que de esta manera va introduciendo pues las variables anatómicas de cada uno y eso podamos determinar el lente intraocular a colocar de la forma más específica posible. Entonces, a partir de esto ya tenemos o voy a mencionar algunas fórmulas que están muy en boga ahorita, como es la panacea. Este calculador es un calculador gratuito que es apto para los teléfonos Android para Windows, que nos permite, además, entre otras funciones relacionadas con optometría, alta opción de lentes de contacto y todo eso, nos permite calcular el poder de lentes intraoculares, monofocales, tóricos y para pacientes que han tenido cirugía refractiva. Es uno de los que se está mencionando muchísimo, sobre todo por el hecho de que quien lo desarrolló es un latinoamericano, el Dr. Flicker, ubicado en Costa Rica. ¿Cómo funciona este algoritmo? Por decirlo de alguna manera. Él tiene una base de datos con longitudes axiales, con queratometrías, con grosores de cristalino y todo esto, que las va a clasificar similar a lo que vemos, por ejemplo, en los OCT. La población promedio es la rayita negra que vemos en el centro. La población dentro de lo normal o lo esperado, lo más general, es la que se encuentra en verde. Amarillo, lo que ya se está acercando afuera de lo normal. Y, por supuesto, lo rojo va a ser la población, digamos, alterada o con parámetros para casos, digamos, para retos. Y eso, obviamente, va a corresponder con esta gráfica que estamos viendo acá abajo, de cuál es la distribución de cada uno de esos parámetros. Entonces, vamos a tener, una vez que entramos al calculador, vamos a ingresar los datos del paciente. Primero, los datos biométricos, donde ya sabemos que tenemos la longitud axial, la amplitud de la cámara anterior, el grosor del cristalino. Luego, vamos a ingresar los datos ya propios de la topografía del paciente. La relación, aquí es importante la relación de la cara anterior y posterior de la córnea, que es un parámetro al que hace mucho énfasis, que influye bastante en las diferencias por encima de 0.50, 0.75 del valor que nosotros habíamos presagiado como refracción final para nuestro paciente. Y, por supuesto, la data queratométrica. Incluyendo también, por supuesto, las constantes del lente intracular que nosotros hemos seleccionado. También nos permite adaptar lentes históricos, ingresando no solamente los datos que ya mencionaba, sino, por ejemplo, la información respecto a los anillos centrales de la córnea, igualmente el tipo de lente. Y te da valores recomendados, promedios, con un resultado, con una muestra del valor que ellos presagian, que va a ser el resultado final de nuestra adaptación. También está la suite de Barret, también es un calculador interactivo que es gratuito. También está muy en boga, es bastante popular. Igualmente nos permite adaptar lentes intraoculares monofocales, históricos. Y está la suite Barret True K, que ayuda en casos de cirugía de catarata en pacientes que han tenido cirugía refractiva previa, que incluye la simiópico, hipermetrópico y queratotomía radial. Entonces, la que se usa convencionalmente, con lentes intraoculares monofocales, más de los valores que ya conocemos, las queratometrías y todo esto, aparte de los datos, por supuesto, del paciente y del cirujano. En cuanto a la del cálculo de lentes tóricos, pues nos incluye, hace un poco más de énfasis en los valores de la topografía, por supuesto, para determinar la posición adecuada en que vamos a colocar el eje de nuestro lente tórico. Y está el software que nos permite el cálculo del lente intraocular en caso de pacientes con cirugía refractiva previa. Es importante que la información que se debe introducir en estos calculadores, en estos algoritmos, debe provenir, como mencionaba antes, no puede ser proveniente del autorrefracto, sino de la interferometría. Bien sea que trabajen con el IOL Master 500, 700, el LENSTAR, o cualquiera, el TOMI, el ALADIN, cualquiera de ellos, pero la información siempre debe provenir de algunos de estos dispositivos inteligentes con bases de datos. Otras fórmulas, otros calculadores que también hacen referencia, está la fórmula de Keynes y está la fórmula Evo. Estas son especialmente útiles en ojos pequeños, como ya mencionaremos más adelante. Entonces, tenemos otros parámetros, otros tipos de fórmulas, además de las que ya mencionaba, que son las que involucran inteligencia artificial. Entre estas está la red neuronal de Clark, la fórmula de Hill y la de Perl. Estas no son más que, como mencionaba, una gran base de datos de 2.000, 3.000 pacientes, cuyos parámetros anatómicos están incluidos allí, y que cuando nosotros ingresamos, nuestro paciente va a hacer una regresión, una comparación con esta base de datos, para de esta manera, según modelos estadísticos, va a determinar cómo va a quedar nuestro paciente y nos va a sugerir qué es lo que debemos hacer con él. Básicamente, así es como funciona. Tenemos a la máquina que estudia cada uno de los pacientes en esa base de datos y la va a extrapolar a los datos que nosotros incluimos, pues de nuestro paciente en particular, para de esta manera determinar cuál va a ser el resultado de la cirugía. Se ha determinado que estos algoritmos, por ejemplo, específicamente en este caso, el de Perl, las diferencias del error medio y el error máximo, están bastante cercanas a las fórmulas con las que ya estamos familiarizados, por lo que prometen bastante, sobre todo para los casos que son difíciles, los casos con queratometrías complicadas, cornes irregulares, que sabemos que son difíciles de manejar con las fórmulas que tenemos ahorita como clásicas o tradicionales. También están, en este caso, está la fórmula de Hill. Vemos que la interfase es bastante parecida, nos permite ingresar la información del paciente, la del médico. Debemos seleccionar, en este caso, cuál fue la herramienta que utilizamos para obtener los datos, si fue en IOL Master, si fue en LENSTAR. Y bueno, ya a partir de ahí, básicamente transcribir toda la información que nosotros ya hemos documentado de nuestro paciente. Está la tecnología de rastreo de rayos. Estos son software que se pueden incorporar, por ejemplo, el LENSTAR ya lo incluye, pero hay unos que se pueden incorporar a la computadora, igual trabajan con Windows, con Android, o se pueden instalar en el IOL Master 700 y también viene el Oculus, que es un dispositivo Tome, que ya viene con toda esa base de datos cargada ahí. Nosotros igualmente podemos introducir la información de nuestro paciente y es básicamente la misma función. Estas son las miras a las que se dirigen los cálculos o las fórmulas que se están desarrollando para calcular los lentes intraoculares. Entonces, en resumen, ¿qué fórmula podemos usar dependiendo de cada tipo de ojo? Este gráfico también estamos todos bastante familiarizados con ello. Él nos va a separar los globos oculares de acuerdo a si la longitud axial es larga o es corta, sin embargo sabemos que hay muchas variables. Podemos tener un paciente que tenga un segmento anterior corto con una longitud axial larga o viceversa. O sea, un paciente que tenga una longitud axial corta pero que a su vez tenga un segmento anterior amplio. De ahí que, en líneas generales, podemos concluir que las fórmulas Hofer-Q y Heiges son especialmente útiles en ojos, en globos oculares cortos con queratometrías más planas respecto a, por ejemplo, la fórmula de SRKT que es más útil o es útil en córneas que son más en longitudes axiales más largas y córneas tal vez un poco más amplias sabiendo de que generalmente si es un ojo grande el diámetro corneal va a ser más grande igualmente. Aquí también hay ya la tendencia a resaltar estas últimas tres fórmulas que contienen estos elementos que mencionábamos la regresión con una base de datos y el análisis del algoritmo de la inteligencia artificial. En el caso de que tengamos, por ejemplo, un paciente que tiene una fórmula, un globo ocular muy grande y tenemos estas fórmulas disponibles para calcularlo debemos hacer un ajuste o una conversión sobre todo cuando son longitudes mayores a 25.2 milímetros entonces sabemos que en el caso de que utilizáramos Heiges tendríamos que a la longitud axial que nos da del paciente va a ser igual, el equivalente va a ser igual a esta constante multiplicada por el poder del lente y la longitud axial más la suma de estas dioptrías. Eso nos va a determinar una longitud axial digamos real o modificada en el cálculo del lente intracular para que de esta manera tengamos muchas menos sorpresas refractivas. Y a esto pues hay estudios, este estudio es bastante popular ya que hace una comparación entre las fórmulas más utilizadas de cuarta a quinta generación con inteligencia artificial para determinar así cuál de ellas es la más efectiva o la más precisa para lo cual en este caso la fórmula de Barrett terminó siendo una de las más destacadas. Como vemos acá, ya para hoy en día la diferencia de las fórmulas de cuarta a quinta generación es completamente, a ver, no tiene nada que ver con las fórmulas de primera y segunda ya que más o menos el rango de las dioptrías en que obtenemos el resultado de nuestro paciente va a estar alrededor de 0.25 hasta 0.75 ya por encima de 0.75 hasta y mayores de 1 son pocos, es poco pues el porcentaje que nos queda atrapado allí sin embargo la fórmula de Barrett mantuvo unos digamos resultados aceptables respecto a la comparación con las otras a pesar de que todas tuvieron unos buenos resultados pues fueron bastante confiables. Acá en este estudio pues realizaron la cirugía haciendo el ajuste con las constantes de acuerdo a la longitud axial de cada paciente entonces vemos que por ejemplo tenían Hofer-Q y también Hofer-Q haciendo la conversión con la fórmula para transpolar esa longitud axial y hacer el cálculo más adecuado. Y acá pues vemos evidentemente cuán confiable era el resultado de acuerdo a la longitud axial viendo que los valores más digamos más seguros o más específicos los mejores resultados se obtuvieron cuando las longitudes axiales se encontraban entre 22.5 y 25.5 ya por debajo de eso los valores diferían un poquito pero mucho más cuando las longitudes axiales eran mucho mayores a 25.5 para esta población ya todos ya la predictibilidad de los resultados de toda la fórmula se va muy 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 fuera de lo de lo esperado. Este otro gráfico lo que muestra es los poderes de de lentes intraoculares que más se utilizaron y que es casualmente donde confluye la la especificidad o digamos la certeza los poderes más predecibles o los mejores resultados respecto a los pacientes que se evaluaron en este estudio. Acá tenemos otro gráfico que lo que hace es comparar la eficiencia de las fórmulas con o o sin el algoritmo de conversión de la longitud axial de acuerdo con la con la longitud axial pues de cada paciente y vemos que por supuesto como lo habían demostrado en las fórmulas en las en las gráficas anteriores una vez que la longitud axial supera los 25 milímetros los resultados ya son menos satisfactorios. Sucede algo similar en cuanto a las variables de de las queratometrías y tenemos que en promedio las queratometrías de 44 dioptrías tienen resultados bastante satisfactorios pero los valores por debajo o por encima de esta ya son menos predecibles al igual que en cuanto a la profundidad de la cámara anterior como lo vemos en este gráfico. Entonces en en conclusión o no en conclusión sino para complementar lo que ya hemos mencionado qué podemos hacer en ojos grandes cuál va a ser el objetivo acá pues recordemos que los ojos grandes generalmente tienen corneas más grandes y algo más planas por lo que cuando hacemos la corrección con o digamos hacemos el cálculo tendemos a subestimar o a hipocorregirlos y tener de forma insatisfactoria resultados hipermétroques y esto generalmente estos pacientes si fueran miopes incluso miopes bajes van a quedar muy insatisfechos por lo que acá lo que se debe establecer o lo que sugieren establecer como objetivo debe ser más o menos de 0.5 a 0.75 dependiendo cómo es cada paciente tenemos como digamos como favorita para el cálculo de lentes intraculares en este tipo de ojos la fórmula SRKT por supuesto tomando los ajustes de Banco para las longitudes axiales mayores a 25.5 como había mencionado sin embargo este estudio que va dirigido específicamente a ojos de miopías muy elevadas concluye en que la fórmula de Barrett es la que tiene mejores resultados y tiene menor variabilidad en los resultados en comparación con SRKT y esto coincide con lo que por ejemplo mencionamos en el seminario pasado del consenso que determina que la fórmula que más se está utilizando para el cálculo de longitudes axiales mayores a 26 es específicamente la fórmula de Barrett sin embargo en segundo lugar tenemos a SRKT o sea que podemos continuar usándola y tener resultados satisfactores que es lo que tenemos que estar pendiente aquí que cuando estas longitudes son muy grandes podemos estar en presencia de un estafiloma posterior y que no necesariamente el estafiloma posterior va a coincidir con la mácula del paciente que es lo que nos interesa por lo que tenemos que estar seguros que al realizar la biometría estemos en el área de fijación y por lo tanto en el centro de la fobia para tener un cálculo más adecuado en el caso de los ojos pequeños son ojos con segmentos con corneas más curvas y en este caso podemos hipercorregirlos teniendo como resultado que los pacientes sean miopes estos pacientes generalmente hipermétricos que ven muy bien de lejos no van a estar muy contentos con el hecho de tener ahora una miopía las fórmulas que tenemos como digamos preferidas o predilectas para el cálculo de este lente suelen ser de HoferQ y Hyris principalmente sin embargo acá en este estudio realizado en Australia ellos determinan que los ojitos cortos general o que tengan que tengan longitudes axiales cortas si bien hemos utilizado Hyris por bastante tiempo al igual que HoferQ la fórmula de Olson está también empezando a digamos a tomar relevancia en el cálculo de este de lentes ventriculares en estos pacientes y concluye pues que aún a pesar de que de que hay cualquier cantidad de fórmulas pues todavía podemos continuar utilizando un caso diferente en este caso lo que sugieren es que para estos casos extremos son especialmente útiles los algoritmos que tienen la combinación de una base de datos e inteligencia artificial para tener resultados más satisfactorios como vemos acá y bueno el consenso que mencionábamos la semana pasada en la clase pasada igualmente concluye contrario a lo que veíamos en este estudio que la fórmula de Barrett también es bastante útil para calcular el lente ventricular en pacientes con longitudes axiales cortas sin embargo vemos que HoferQ y Higgins también siguen allí dando batalla o sea que todavía podemos confiar en nuestras formas en cuanto a los pacientes que tienen cirugía refractiva previa vamos a encontrar que hay tres variables que nos van a van a ser determinantes o van a afectar mucho el resultado refractivo final de nuestros pacientes el principal de ellos va a ser que la posición infectiva del lente no vamos a tender a sobreestimarla o a infraestimarla es decir vamos a a colocar en nuestras fórmulas o sea ella va a traducir como que si por ejemplo en el caso de los pacientes que tienen cirugía hipermetrópica tienen cámaras anteriores más profundas y lo opuesto sucede en los que tienen ablación niópica que puede darnos puede dar a entender como que el paciente tiene una cámara anterior más plana y eso es importante tomar en cuenta ya que la relación entre la cara posterior y anterior de la córnea como mencionábamos al principio es factor determinante en la estimación de esto igualmente sucede con la longitud axial y pues bueno claro el poder corneal neto del paciente digamos paradójicamente estos pacientes que son los más complicados de manejar son los que tienen mayores expectativas en cuanto al resultado o por lo que aquí es importante que hablemos muchísimo con el paciente lo que sugieren varios autores es que se les exponga su caso tan complejo como es sin darle mucho aliento a resultados milagrosos mágicos en los que todo va a ser perfecto porque sabemos que estos cálculos si bien han mejorado muchísimo respecto a cómo eran hace 20 años 10 años todavía tenemos bastantes sorpresas refractivas relacionadas con estos antecedentes entonces ya sabemos que los pacientes que tienen cirugía refractiva previa los vamos a ubicar a diferencia de acá en el promedio van a estar o por encima o por debajo con corneas bastante más curvas o bastante más planas respecto a la normalidad como mencionaba antes al hacerla así miópico o aplanar la corna podemos tomar una amplitud de la cámara anterior errada y colocar de forma inadvertida la posición efectiva del lente como que es muy anterior y esto se traduciría en una hipermetropía por lo que en las opciones del cálculo del lente deberíamos elegir una leve miopía tratando de prever esto caso contrario en el asilo hipermetrópico cuando erróneamente vamos a tener una o sea teóricamente vamos a tener una cámara más profunda y de forma errada poner el lente muy posterior y de esta manera esto se traduciría en un resultado miopo por lo que aquí deberíamos elegir un lente que nos deje al paciente algo más hipermetropía en estos casos igual está digamos la más popular al menos en latinoamérica está la fórmula de barret y el caballito de batalla que es el que continuamos utilizando o sea se continúa utilizando y dando la batalla el de las el calculador de las también la fórmula de Hayes es una opción en estos casos pues cuando la colocamos en comparación con las otras fórmulas SRKT etc la que tiene mejores resultados dentro de todas estas que no tienen los algoritmos y las bases de datos es la fórmula de Hayes por lo que en ausencia de cualquiera de estos calculadores quien nos va a dar un resultado más parecido es la fórmula de Hayes importante una vez que hemos operado al paciente y no tenemos un resultado digamos dentro de lo esperado o satisfactorio no debemos decidir inmediatamente en recambiar el lente sobre todo cuando son casos de hipermetropías bajas de 0.75 incluso 1 porque estos pacientes tienen una córnea que está en constante digamos es una córnea que tiene una dinámica diferente a una córnea normal y se ha descrito que entre los 3 y 4 meses del postoperatorio esta refracción podría modificarse y tener el resultado original miópico que habíamos planificado también ver la posibilidad de que si nos faltó algo de poder por ejemplo tengamos un paciente que nos quedó muy miope o muy hipermétrope colocar un piggyback para llevarlo a la refracción deseada o si el paciente ya está acostumbrado familiarizado con el uso de lentes de contacto pues podemos complementar el resultado de la cirugía de cataratas con el lente de contacto bien sea rígido o blanco en estos casos se sugiere preferiblemente usar lentes monofocales esta es la vista del calculador del ASCARS nos permite seleccionar si el paciente tuvo por ejemplo el asigniópico permetrópico o si tuvo una queratotomía radial de acuerdo a cada uno al que seleccionemos pues vamos a colocar los datos que nos aporte el topógrafo en este caso ellos tienen base de datos para el Pentacam o para el OCT o simplemente para el topógrafo del Galilei y toda esta información la vamos a llenar en nuestro formulario dependiendo de cual sea el caso y él nos va a dar como resultado de acuerdo a cada dispositivo con el que se obtuvieron los datos cuál es el lente que estima como como máximo promedio y mínimo para nosotros en ese rango seleccionar qué lente pues vamos a colocarle a nuestro paciente está también el True K de Barrett también nos permite calcular los lentes intraoculares de pacientes con cirugía refractiva previa y también Panacea es uno que es bastante popular sin embargo todavía no está no es tan popular como la fórmula de Barrett o el calculador de Astro en estos pacientes también podemos tener si no tenemos como les mencionaba el acceso a estos calculadores podemos usar HoferQ pero la favorita es la fórmula de Highless y de hecho la Highless L viene como una fórmula complementaria a la base de datos del Ion Master y es específica para el cálculo de los lentes intraoculares en pacientes con antecedentes de cirugía refractiva sin embargo no es apropiada para los pacientes con queratotomía radial como decimos acá pues ya sabemos que estos se traducen o tienen un astigmatismo irregular son córneas mucho más inestables que las córneas que se operan con lástice por lo que es mucho más difícil determinar cuál es el poder neto de la córnea y determinar o promediar la curvatura anterior y posterior de esto estos pacientes son como mencionaba muy inestables la refracción puede variar incluso hasta los cuatro meses del postoperatorio y bueno lo ideal es que se ubique un objetivo el objetivo de la cirugía sea dirigido a la miopía que ya deberíamos de tomando en cuenta lo que mencionaba anteriormente ver qué alternativa se adapta más a nuestro paciente para para compensar pues el defecto refractivo considerar siempre que los anillos queratométricos centrales son un valor importante para determinar o sea para colocar en estos calculadores o sea no deben faltar siempre tenemos que tenerlos porque son los que nos van a ayudar a determinar digamos lo más parecido al poder queratométrico real de esta córnea y bueno considerar que en estos pacientes también les podemos hacer adaptación de piggyback igualmente se sugiere que el lente que se coloque en estos pacientes sea un lente intracular monofocal en el queratopono y otras cornes irregulares ya los métodos o sea son casos cada vez más complicados donde realmente lo que nos sugiere la bibliografía es que usemos todos los métodos prácticamente que tengamos a la mano sean de regresión sean teóricas sean de inteligencia artificial y en base al promedio de lo que nosotros obtenemos con todas estas digamos estos algoritmos estos dispositivos es que vamos a determinar que el lente intracular es el mejor para nuestro paciente pues es como que saquemos un promedio veamos cuál es el que más se parece al que nosotros aspiramos que quede como refracción final de nuestro paciente se sugiere para estos casos lentes intraculares monofocales ya sabemos que una opción para estos pacientes también son los lentes monofocales de foco extendido y bueno en muchos casos es necesario implantar un piggyback de entrada no descartar en estos pacientes los lentes de contacto sobre todo los lentes esclerales que ofrecen mayor estabilidad a la cornea y por lo tanto mejor resultado refractivo y bueno ya estas son las herramientas que tenemos hoy en día a la mano para calcular los lentes intraculares de estas corneas tan difíciles estos casos tan particulares existe algunos criterios que nosotros podemos tomar en cuenta si por ejemplo quisiéramos adaptar a estos pacientes de un lente intraocular tórico como nosotros podemos decir bueno si a este paciente le podemos colocar un lente tórico o bueno mejor no con el monofocal en principio el astigmatismo debe ser regular algo que nos habla de que de buen pronóstico es que este paciente se sienta cómodo que corrija de forma satisfactoria con lentes de montura eso nos habla de cierta estabilidad en el eje del astigmatismo también tiene que ser que no haya una diferencia abismal o grande cuando calculamos ese astigmatismo en diferentes dispositivos como mencionaba antes al igual no solo de su poder dióptico sino también de los grados en los que este está ubicado una vez que tenemos estos criterios podemos considerar implantarle a ese paciente un lente intraocular tórico y bueno con los beneficios que por supuesto implicaría este lente intraocular otros casos especiales a mencionar acá está por ejemplo la dialosis esteroidea en este caso es algo más complicado hacer el cálculo de la longitud axial entonces se sugiere que se haga en modo B para evitar los artefactos que nos puedan generar estos cuerpos en el caso de los pacientes que tienen silicón intravitio si solo si si no se puede esperar a que el paciente se le retire el silicón para calcular el lente intraocular entonces se debe implantar una lente hidrófoba a la cual durante la determinación pues del poder de esta lente se debe haber ajustado se le debe hacer haber hecho el ajuste de ganancia para que la longitud que determina el equipo sea la adecuada y no nos vaya a dar que es un ojo muy muy grande cosa que no obviamente no nos va a tener un resultado que vayamos a correlacionar con lo que nosotros aspiramos en este paciente está también el caso de los pacientes que tienen gas que se les hace el procedimiento combinado de la cirugía de catarata en este caso el gas tiende a desplazar un saco anterior y esto podría darnos un resultado miópico que va a ser definitivo entonces tomar este este ligero desplazamiento en cuenta al momento de seleccionar el lente y bueno muchas gracias bueno excelente yo me quedé con la boca abierta porque oí cosas por primera vez en mi vida en esta clase super sobre todo el tema de inteligencia artificial que bueno me imagino que es para donde vamos porque como hemos dicho en otros seminarios pues nuestra técnica de para operar la catarata pues ya sabemos que es la facomulsificación y que allí vamos a estar y hemos estado por muchos años con muy escasas variaciones sin embargo con el tema que rodea a los lentes intraoculares si hemos tenido avances bárbaros toda la parte de ingeniería que conlleva tanto en el diseño de los lentes como la parte de física que lleva el estudio de fórmulas cada vez más exactas para realizar los cálculos bueno espero podernos involucrar pronto en este tema de las aplicaciones para el celular que no la hemos llevado a cabo y esa es más factible pues la tenemos más a la mano y luego pues en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial que definitivamente va a ser un tema que va a cambiar todo esto de los cálculos vino para cambiar todo este tema de los cálculos de lentes intraoculares y a mejorar la exactitud en los cálculos que obviamente con las fórmulas que tenemos estamos bueno un nivel de exactitud elevadísimo cada vez las sorpresas refractivas posteriores a la cirugía son menos porque las fórmulas cada vez son más efectivas pero bueno solo quería hacer énfasis en que siempre tenemos que tener en cuenta que los casos extremos de ojos grandes y ojos chiquitos son los que se empiezan a salir del nivel de confiabilidad de todas nuestras fórmulas de todas las fórmulas que usamos bueno entonces allí es donde tenemos que poner nuestro cuidado no vamos a hacer repetitivo ya este Laura lo acaba de aclarar súper bien este entonces que es lo que vamos a aplicar para ojos muy grandes y ojos muy pequeños y para todo lo que es refractivas previas definitivamente seguimos insistiendo no multifocales ni trifocales en la CIC previo y muchísimo menos en queratotomías radiales previas los resultados no son buenos el lente puede quedar bien calculado los pacientes muy insatisfechos con tantas averrometrías entonces recordar eso que para refractivas previas solo lente monofocal y sobre todo KR previa nos ha ido súper bien con la fórmula de Laskers hemos tenido escasas sorpresas refractivas en estos casos bueno eso es todo lo que yo tenía que agregar me pareció fenomenal tu seminario Laura bueno esperamos los comentarios del doctor Perazo adelante bueno muchacho bueno Laura bueno bien bien resumida y concentrada el tema de la biometría y bueno eso ha pasado como tú dices por varias historias por varias etapas históricas a medida que se van conociendo más datos más más situaciones conociendo mejor el ojo entonces se van haciendo modificaciones hay que considerar que el ojo es un sistema óptico un sistema óptico biológico el tema es que nosotros o sea y para hacer un sistema óptico biológico se necesitan cálculos de ingeniería óptica y recuerden que eso tiene un medio un sistema óptico refractivo o sea que tiene varios medios refractivos como es el aire en la córnea la cara anterior y posterior de la córnea tiene la cámara anterior la distancia que hay entre el endotelio y la cara anterior de cristalino el grosor de cristalino y ahí en este grosor de cristalino es lo que vamos a modificar vamos a sacar la castarata vamos a colocar en el saco calcular en lo que nos va a quedar ahí un lente intraocular con tales características y las características del material planos convexos si tienen las ápticas inclinadas etc hay una serie de características propias al lente intraocular que tiene que quedar en un espacio estimado porque no lo conocemos que es el saco capsular lo que va a quedar en el saco capsular y como como mencionó Laura en esa posición efectiva de ese lente ahí donde puede haber un error porque ya hay métodos y de ahí hacia atrás la distancia entre el estimado posición efectiva del lente y el epitenio pigmentario de la retina claro está que en condiciones ideales debe hacerse con una superficie ocular óptica o sea que esté bien la superficie ocular que no tenga ninguna alteración en el uso de lentes de contactos previos que las medidas sean lo más fidedignas posibles y estamos hablando de interferometría si ya eso cambia por supuesto si es ultrasonido que también hay que saberla hacer entonces el hecho de que haya muchas pero muchas fórmulas ópticas quiere decir que ninguna sirve ninguna exacta porque nosotros tendríamos que coger la más exacta para llegar a tener unos resultados reflectivos o operatorios ideales bien ya descartamos las primeras las primeras fórmulas de primera generación por supuesto que las otras son más exactas y como bien lo diste en una de tus gráficas hay una en que toda la fórmula parece que coinciden en los resultados cuando nosotros tenemos que ese RKT Huggies y todas coinciden coinciden perdón en los resultados SMA ahí estamos más seguros cuando no coinciden bueno cuando tenemos los dedos Cecilia el ojo más grande o el ojo más pequeño o la curvatura del ojo que es más extremo entonces si yo pienso también que la más usada por nosotros Huggies RKT siguen siendo bien usadas ambas y acoyendo si el ojo es más míopeo o más tendencia la hipermetrovía o se sale de los parámetros de esos parámetros de longitudes en longitudes críticas y de queratometría estándar el VAR me parece que es la la más exacta de todas me parece que no la hemos aplicado y la no la hemos aplicado verdaderamente en mente con con mucho interés puesto que también las reglas biométricas te limitan y para los cálculos extremos como son las cirugías previas usamos el de la fórmula que tú mencionaste ahorita tú hablaste también del de queratocono usar lente histórico en queratocono es una observación mucho cuidado con esto porque pacientes que tienen queratocono yo creo bueno quiero o no estoy seguro que el queratocono induce un astigmatismo irregular que puede ser un poquito más regular o menos regular entonces si el paciente si el paciente está viendo bien hay que individualizar cada caso porque si el paciente con lentes externos ve bien para que lo va a ver la catarata o sea hacer una cirugía refractiva aunque el queratocono es como medio al lado de los cabellos entonces entonces si el paciente ve bien con lentes correctivos y con una corrección estigmática con cilíndrica en su lente de montura o sea que tiene aberraciones de bajo orden aberraciones de bajo orden eso compensa bastante bien bueno si queremos hacer una cirugía paco refractiva porque tiene mucha miopía etcétera podríamos pensar en un tórico pero en situación que yo no se la recomiendo mucho verdaderamente porque le va a quedar ahí un astigmatismo irregular que la única compensación que tiene en el futuro si el paciente no está contento es colocarle un lente de contacto de cualquier tipo y cuando nosotros le coloquemos el lente de contacto cualquier tipo le va a parecer el astigmatismo que le inducimos con el lente tórico para lo cual le vamos a tener que poner encima una corrección de lentes externos con el cilindro para conversar el cilindro que fue introducido durante la cirugía o sea lo que les quiero decir con esto es que eso es complicar la situación y la intención de colocar un tórico en un keratocono es con la idea de no usar lentes externos y puede ser lo más probable que le tengamos que colocar lentes externos y un lente de contacto o sea es complicado verdaderamente y además recuerden que el keratocono tiene unos valores extremos de keratometría y se nos puede podemos tener la posibilidad de tener una sorpresa refractiva aún mayor entonces una vez más digo que tengo mucho cuidado con aquellas personas que con la cirugía facorreflectiva muchísimo cuidado muchísimo cuidado hay otras opciones y y nosotros lo que queremos hacerle el mejor bien al paciente hoy hoy en día lo lo que se intenta con esta biometría es disminuir la dependencia del lente del lente pero nunca decirle al presidente que no va a usar lente después de esto y lo que se tiende también debido al mundo moderno es a conservar distancia intermedia debido al uso de computadoras y pantallas y tal entonces y la visión lejana dejarlo en 2020 de lejos no es muy prudente ¿por qué? porque en la vida real nosotros no estamos viendo de lejos todo el tiempo a menos que nuestro oficio ocupación sea esa sea muy vigilante o francondirador pero pero realmente la vida de uno es una distancia social que está entre 3 o 4 metros de visión cercana entonces bueno cuando salimos de nuestra oficina de nuestra casa que vayamos a conducir de un automóvil bueno ahí si necesitamos el 2020 de lejos pero ¿cuánto tiempo que por sentar él deja ver a esa distancia es muy poca realmente es ir y vivir a nuestra casa y el resto estamos en una distancia social entonces acuérdense eso por el cálculo de los lentes intracular verdaderamente el tema es bien muy amplio y y hay mucho mucha fórmula que tratan de llegar a la exactitud usemos la más apropiada y y bueno y mucha suerte verdaderamente mucha suerte y y hagan buen uso de la lógica y y y de la buena voluntad que tengan con lograr lo mejor para nuestro paciente es todo lo que quiere agregar si alguien quiere agregar otra cosa la doctora Susana de Cutis quería intervenir adelante Susana ay buenas tardes este como siempre un placer escuchar al al doctor Antonio hablando de tantos temas y con tanta precisión doctor justamente con usted quería preguntarle al doctor Perazos por lo menos en pacientes yo le digo lo que hago yo para ver quiero saber qué qué es la cuál es la conducta que usted realiza en pacientes con silicón catarata que no tirarle el silicón y en el mismo procedimiento se va a realizar la cirugía de la catarata la longitud axial que usted utiliza es cuál yo por lo menos utilizo la del ojo contralateral lógicamente preguntándole al paciente siempre si la visión era relativamente normal si no había ninguna anisometropía previa y utilizo es el eje del ojo sin el silicón con las queratometrías del ojo que le voy a hacer la cirugía de la catarata usted realiza algo parecido o algo diferente no por supuesto el interruptor es muy importante porque espérate que nos llega un paciente con un desprendimiento de retina a la cual debemos hacerle una cirugía combinada entre distrectomía más faco o modificación implante de lente intraocular y quizás para empeorar la situación un cerclaje entonces es un paciente que nosotros queremos lograr la mayor exactitud con el implante de lente intraocular entonces allí tiene la retina desprendida o sea que la biometría muchas veces no es realizable entonces viene el interrogatorio entréguenme los lentes que usted tenía antes usted tenía la misma miopía donde dicen que sí que eran miopas similares te entregan las fórmulas anteriores tú dices bueno entonces vamos a hacer y ves que la queratometría son similares entonces ahí tienes ya parte de la batalla ganada pues tú dices bueno me voy a guiar por el ojo contralateral pues realmente todos tenemos una fórmula similar en un ojo que en otro y bueno y entonces le hacen la biometría del ojo contralateral y si tiene un cerclaje yo le sumo o le resto al lente intracular la miopía inducida o sea le resto al poder la miopía inducida por el cerclaje que es alrededor de unos 50 entonces ahí en realidad ahí el objetivo de la cirugía es salvar un ojo porque un desprendimiento de retina es un evento muy muy grave que puede llevar a la pérdida de visión del paciente y ahí nuestro objetivo realmente no es lograr una exactitud en el mediocuporatorio sino salvar el ojo de una de una de quedar ciego entonces se le hace la biometría basándose en el ojo contralateral cálcula el lente intracular basándose en el ojo contralateral y calculando la situación del cerclaje pero es un reto el tema es cuando no son iguales los ojos cuando el paciente dice no que yo era muy miope por este ojo ahí se te va enredando un poquito el asunto y otro tema es que si le pusiste silicón y le das el critalino y después tiene que hacer una retirada el silicón y colocarle el lente intracular bueno hoy en día las máquinas tienen las máquinas de interferometría si se puede porque tiene que ser antes de que el cristalino se opacifique tiene que ser una biometría precoz antes de retirarle el silicón para que el cálculo sea el cálculo del lente intracular con silicón que se puede hacer con el iolmáster o aparatos similares puede darnos resultados más o menos satisfactores no sé qué otra cosa quieren agregar si no es que eso era en los casos de que el paciente viene ya con el silicón y con la catarata si entonces si no tiene ahí viene el interrogatorio basado más que todo en el interrogatorio también el silicón catarata no le puede hacer una biometría por interferometría sino que tiene que hacer la biometría óptica tú sabes que las longitudes son una barbaridad un desastre se tiene que basar sobre el otro exacto ok eso era gracias doctor y si tiene y si tiene ser clave incluirlo en los cálculos también o sea que justamente debe ser clave debe inducir una miopía de 1.50 entonces le tienes que restar poder al el el perfecto muchas gracias doctor gracias